Los vecinos de las brisas y nuevo mirador de Tajumulco y habitantes de Tuichán del municipio de Ixihuán, el departamento de San Marcos, mantienen una pelea a muerte por 10 caballerías de tierra. La región cuenta con nacimientos de agua, extensiones de terreno cultivables para diferentes productos, como papa, maíz, frijol y trigo. Pero la mayoría de la población ha optado en sembrar amapola y marihuana, que les deja mayores réditos. A pesar que el lugar de conflicto se pinta de rojo, los alcaldes de ambos municipios niegan que el conflicto sea por el control territorial de diferentes carteles de droga, tal como lo afirmara el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación. La opinión mía no es por el narcotráfico, que es el problema del límite entre Chihuahua y Tajumulco. Este problema tiene, el origen de este problema tiene 83 años. Tampoco merecemos que nos estén estigmatizando y que nos estén calificando como narcos, cuando si ustedes llegan se van a dar cuenta que por cada 10 familias de Tajumulco, 8 están viviendo en extrema pobreza. En la línea limítrofe de Ixihuahua y Tajumulco, las viviendas se han transformado en trincheras, desde las cuales disparan y se defienden de sus propios hermanos, que los dividió la avaricia y los malos liderazgos que buscan sus propios intereses, no importando la muerte de personas inocentes. Los que más han sufrido por el conflicto han sido los niños y mujeres, que esperan que el gobierno mantenga la presencia de las fuerzas de seguridad en el área para evitar agresiones verbales y físicas. Después de 8 días del estado de sitio, existe tranquilidad y seguridad por la presencia del ejército y la policía nacional civil. Mientras las armas de grueso calibre no han sido localizadas, las autoridades presumen que fueron escondidas en territorio mexicano o en asfaldas del volcán Tajumulco. Durante los allanamientos únicamente han encontrado uniformes antiguos del ejército y algunas municiones. Se han reportado cuatro capturas, tres de ellos involucrados directamente en el problema limítrofe. Si no se retoma el diálogo y no se llega a acuerdos, de nuevo, esto solo va a ser una tregua. Y si la ley no da un finitivo para sacar el límite entre los dos municipios, cuando el estado de sitio se va y van a volver a agarrarse otra gente otra vez. El litigio es complejo. Inició por límite de tierras, que con ausencia parcial o total del estado en la región, fue fácil enganchar a la población en siembra de plantaciones ilícitas. Solo queda en la voluntad que tengan los líderes comunitarios y autoridades municipales, así como el compromiso del estado para llevar programas de ayuda a la población que vive en pobreza y pobreza extrema. Un reporte de Carlos Barrios, Las Noticias, Canal 22. Y acá en la región que incluye con un centro de every терри este número Deržío de laибolos de Y you that agua tienen politicians y or zrobić el закрыlla mano por la variedad부τε��의 aplicabilidad y comunicあります. ¡TALBUD Sean.